Yo soy, ya sé, estuve buscando a los guayos de todo el ayer Y acá atrás de la nacional me brechaba también Y me torturó la marina, pero eso ya fue Mi abueva me da hasta contarles lo que pasé Amigos que no eran amigos de por el casero Por eso le dicen al cuervo que lucifer Procando en el monte y la troca toda la enlodé Porque anoche me espantó el boludo y también lo espanté Caja foráneos, oscuro, sus ojos y seis Nos miran, dicen que costumbo a rezar al revés Me pido, pero a veces salgo acá por Monterrey Tres, ty, tar Jahren, tres, teñirán, tres, grite Tres,, car,NET Tres, car. Yo soy, ya sé, estuve buscando a los guachos por todo el rey Y acá atrás de la nacional me trechaba también Y me torturó la marina, pero eso ya fue Y a hueva me da hasta contarles lo que pase Los que no eran amigos les borren que hacer Por eso le dicen al cuervo que luz y fe Apeno en la que la troca toda la enlodé Y aquí me canto el boludo y también lo espanté Mi caja foráneo son puros en 66 Miran dice que los pongo a mi sangre Yo soy tu pego a veces salgo acá por Dante Ray Y tu pongo y la sorpresa